Este investigador lo obtuvimos en la casa de Víctor Méndez ¿Dónde está hoy está la casa? ¿Dónde vi el video? ¿Dónde vi el video? ¿Dónde vi el video? ¿Dónde vi el video? ¿Dónde cayó el video? Hice una foto de la publicidad de contigo ¿Dónde está hoy está? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Esa es la casa de la fuente clavística Lo que hacemos es buscar información Que nos ayude Y elaborar fotogramas A las 14.43.57 ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Sí me gustaría si usted puede explicar cuáles recorridos de Dios Quería mostrarte las demágenes ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy? Estaban soldando este portón que había sido arrancado por la policía en el momento en que fue detenido que se procuraba la visión de la apresenta Ese día, según él, cocinó y su mamá desnudió en la unidad de detención, en el periodo. Cuando subió en un vehículo Renault 19, fueron hasta la unidad de detención, dejaron la comida y volvieron por casi tres días. En unas cámaras que obtuvimos de un vecino que iba a ir a la mitad de cuadras de la familia Espinosa, tuvimos a hablar de un grupo de detención y una cámarca. Al momento que se suceden los hechos, yo les decía que Espinosa, contemporáneamente, al ser captado por esta cámara, al ser captado por esta cámara, la motocicleta Tunis ya estaba. Esa es la hora en que nosotros creemos que pasa por acá el señor Diego San Martín, que crece por el 3.50 y algo. 30 segundos después, la moto roca pasa por acá en frente. La característica física, o sea, la vestimenta que manejaba esa moto, es muy distinta a la vestimenta que tenía José Bingo Espinosa ese día. Pero, nosotros creemos que al menos él estaba en esa versión de él. ¿Por qué? Porque posteriormente, un cronista nos aportaría unas fotos de alguien levantando balas en este lugar. Y las características físicas, y las características físicas, y las vestimentas, es muy similar a la de Luis Espinosa, a las que fueron tomadas por él. Luis Espinosa es de este lugar. Entonces, aquí hay una cuestión importante para nosotros. O sea, que Luis Espinosa estaba admitido de manera distinta a las personas que manejaban hablando. Que 30 segundos después de la agresión, que el señor Diego San Martín busca y dirige a la casa de las familias solistas. Esa moto vuelve a la casa, por ejemplo, de la casa de la señora Espinosa. Y también que, ¿por qué levantaba balas? ¿Qué nos quiere decir? En realidad, esa primera agresión al señor Diego San Martín, se produce como una pintora del señor Camacho. Tenemos fotos de las páginas, pero distinto a la de un revólver. O sea, si hubiese sido utilizado un revólver, ¿por qué irían a levantar las bañas? Es decir, que este guete, esa primera agresión, o esa sartanaria, o ese primer teónero, se produce como una madrugación del carácter. Así.